El balón que lo quiere jugar el City. Estaba esa lucha por el cuero de Nico O'Reilly, que desde luego le saca una cabeza. Está jugando la pelota el Manchester City. Tiene que aguantar y le robó la pelota a Nico O'Reilly. La entiende Carlos Álvarez, que vemos que no solo es calidad, pero que también sabe arremangar para el F3. La pelota ahora que el Manchester City la daño Oscar O. Ahora aquí. Gracias. 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 Gracias.